La crónica negra Nelson Castro esperó a que su madre Miriam se tumbara en la cama Cuando la mujer estaba tranquilamente leyendo un libro Su hijo apareció por detrás Musitando una extraña oración Y le clavó un cuchillo en el estómago Miriam intentó defenderse Pero él le asestó 37 puñaladas Tras cometer su crimen Nelson decidió ducharse Tenía el cuerpo lleno de sangre De trozos de carne y vísceras de su víctima Minutos después llegó a la vivienda Lisette La asistenta A la que también apuñaló con tanta hazaña Que tuvo que cambiar de cuchillo Porque el primero se volvió demasiado resbaladizo Después de asistarle 33 puñaladas Le cortó la garganta Y le clavó una vaga en los ojos El germen de aquellos asesinatos Fue el ingreso de Nelson Castro En una secta satánica Fundada en Caracas Esta noche abriremos varios expedientes de asesinos Que mataron a miembros de su propia familia Casos como el de Sabine Badmacher Una mujer que Obsesionada por los celos Después de que su esposo le pidiera el divorcio Decidió matarlo Pero no solo a él También al hijo que tenían en común Y que había quedado bajo la custodia de su padre Pero la locura de Sabine no tenía fin Tras el doble asesinato La mujer se adentró en las instalaciones de un hospital Allí asesinó a un enfermero Y dejó varios heridos Hasta que un grupo de más de 300 agentes de policía Lograron abatirla a tiros Esta noche conoceremos también otros casos estremecedores De asesinatos en familia Con protagonistas tan siniestros Como Estiloi Pantopio Cristofi La suegra asesina O Locatam El padre asesinó Los protagonistas de los expedientes de esta noche No fueron muy lejos A cometer sus asesinatos Sus crímenes quedaron literalmente Y por dantesco que suene Quedaron en familia Una mujer que mató a su marido y a su hijo Un joven que mató a su madre Una mujer que mató a su nuera Un hombre que mató a su primogénito Historias Que nos provocan Un pellizco en el estómago Precisamente por La vinculación familiar Emocional Entre víctima y verdugo Querido José Manuel Frías Muy buenas noches Buenas noches Adolfo Vamos a comenzar recordando la historia de Sabine Radmacher Una mujer que protagonizó un tiroteo en un hospital Con una víctima mortal Numerosos heridos Y que además Mató a su ex marido y a su propio hijo A ver cuéntanos que nos puedes contar sobre esta tal Sabine Sabine nació en Lorras en Alemania En el año 1969 De su infancia hay que contar que era una estudiante modelo Que era una niña amable Una niña responsable Que siempre se portaba bien Y como le gustaba estudiar Sacó buenas notas en la universidad Y se licenció en derecho Por tanto una vida normal Y presumiblemente uno podría pensar Vida adulta también absolutamente normal Y la tuvo en cierto modo Hasta un cierto momento Sabine cuando cumplió 30 años Se casó con un abogado llamado Wolfgang Y con él tuvo un hijo 5 años después Por eso se puede decir Que hasta el momento de la desgracia Que ahora vamos a contar Sabine era una mujer felizmente casada Y además con un trabajo estable Esta música me invita a preguntarte ¿Cuándo empiezan a aparecer Los problemas en aquel matrimonio? Fue algún tiempo después Cuando Sabine comenzó a verse dominada Por unos celos sin motivo Aquello provocaba constantes peleas Que terminaron causando Que Wolfgang le pidiera el divorcio Ese divorcio provocó tal caos En la mente de Sabine Que se dio a la bebida Comenzó a tener problemas económicos Y precisamente por eso Su ex marido logró la custodia Del niño que tenían en común Aquello parece que fue la gota Que colmó el vaso De esa locura de Sabine Sabine Radmacher Pensó en el suicidio Y con ese objetivo en la cabeza Consiguió una pistola Pero luego pensó Que no quería morir sola Y planeó una tragedia Que tuvo lugar El 19 de septiembre del año 2010 Sobre las 3 de la tarde Sabine llamó a la puerta De la casa de su ex marido Cuando él abrió la puerta Ella le pidió Una vez más Que le devolviera a su hijo Él se negó Discutieron La mujer sacó la pistola Y le disparó Lo mató en el acto El niño de apenas 5 años Había visto la escena Y lloraba en una esquina Sabine Sin ningún remordimiento También mató a tiros a su hijo Para después Prenderle fuego a la casa Doble asesinato Doble asesinato Ex marido e hijo Prende fuego a la casa Ocurrieron Más cosas después del doble asesinato Sí, en ese momento Sabine estaba completamente enloquecida Y tras matar a su ex marido Y a su hijo Se marchó de la vivienda Ese incendio provocó Que poco después Se produjera una explosión Por el gas Que dañó A todo el edificio De allí Sabine se fue Al hospital de San Elizabeth Adentrándose en el centro sanitario A eso de las 4 de la tarde Primeramente entró En el área de ginecología Y sin mediar palabra Disparó un enfermero Que se cruzó con ella Cuando el hombre cayó al suelo Ella lo remató con el cuchillo Y siguió atacando A las personas Que estaban aquella tarde En el hospital Sí, aunque hay que decir Que la gente en ese momento Huía cuando la veía venir Aún así Disparó contra varias personas Hiriéndolas Y atacó con el cuchillo A un anciano Que estaba Indefenso en una silla de ruedas Uno de los vigilantes Intentó detenerla Y ella le disparó Pero por suerte La policía Ya estaba en camino Cuando los agentes llegaron Sabine estaba Trincherada En la entrada principal Y hubo un intercambio De disparos Sabine Radmacher Tuvo en jaque Durante unos minutos A casi 300 agentes Pero cuando la mujer Intentó esconderse En una habitación La policía Entró en el hospital Y abatió A la asesina En el pasillo Sabine había muerto Pero aún resonaban En el centro sanitario Los gritos De los heridos Y el interior Estaba lleno De casquillos De bala Y de manchas De sangre Había sido Una auténtica Masacre Tenemos curiosidad Por saber El perfil psicológico De esta Asesina Y para ello Recurrimos al gabinete De nuestra psicóloga De cabecera Ella es Ángela Wall Querida Ángela Wall Muy buenas noches Buenas noches Adolfo ¿Y qué me puedes contar Sobre el perfil psicológico De esta asesina? Bueno Desde luego Esta es una historia De descontrol Por completo Esta mujer Sabine Realmente parece ser Una persona Que bueno Sin ningún tipo De desequilibrio Hasta el acontecimiento Traumático Del divorcio Podemos observar Pues una buena infancia Buena adolescencia Capacidad para crear Una familia Es decir Nada podría hacer Prever este desenlace Tan dramático De las manos De esta ama De casa alemana En fin Está claro Que a nivel psicológico Aquí hay una ruptura De la linealidad Con la que esta mujer Ha afrontado su vida A lo largo de su evolución El divorcio Representa para ella Algo parecido a la muerte A una vida sin vida ¿No? Y afianza la creencia De que no vale la pena Vivir así más Obviamente Para que le quiten La custodia de su hijo De cinco años Es un niño muy pequeño El penitaje psicológico Debió haberla evaluado Pues como una total Incapaz de ejercer De forma segura Y autónoma El cargo de madre Lo que seguramente Habría incrementado Aún más Su cuadro depresivo Y su creencia De que la vida No tenía sentido Esto es lo que Lo que les ocurre En la depresión Este pozo profundo En el que se metió Sabín Parecía no tener fin Y poco a poco Fue poniéndose La soga al cuello Digamos Digamos que la depresión Cada vez más Nublaba su visión Del mundo Y la angustia Que esta presión Le producía Pues acabó Por hacerle Concluir en la firme Decisión De acabar Con su vida Entonces bueno Vemos que llegó La última petición De ayuda Quizás Un poco tapada ¿No? La solicitud De volver a cuidar A su hijo A su hijo perdido Fue denegada Y con ella Pues ya se desató Una ira Una impotencia Que no logró Contener de ninguna manera Quiso morir Pero vengándose De quien ella creía Que era el responsable De su infelicidad Su marido Que le había abandonado Y le había arrebatado Lo que más querida Su hijo Y sus ganas de vivir Esto ya son suposiciones ¿No? Pero el hecho De matar al hijo Intuyó que respondió Al hecho de no querer Dejarlo solo en el mundo En este mundo oscuro Y para ella Muerto Ya que ella No deseaba vivir Más en él Y no iba a permitir Al marido Tampoco irse de rositas Así que según su criterio No le quedaría Otro remedio Que acabar también Con el futuro sufrimiento Que el hijo Según su depresiva Visión paranoica También iba a sufrir Sin cabe la pena Comentar Que la depresión Cuando cala En las entrañas De uno Produce una renuncia Total y absoluta A la idea De las cosas A la idea De que las cosas Puedan mejorar Y de que haya Una solución posible De que seamos capaces De alcanzarla Y cuando nuestra creencia Es firme En este sentido Pues la vida Es un camino de lágrimas Es decir Es un sinsentido Y la sensación De llevar sobre los hombros Una condena bíblica Se hace tan pesada Que las personas Más desesperadas Pues solo una huida In extremis Como puede ser el suicidio Pues puede calmar Este vacío Que los absorbe Completamente Sin duda Esas eran Las lentes oscuras Que llevaba Nuestra protagonista De esta noche Que tras un acontecimiento Que vivió Como muy traumático Como fue el abandono De su pareja Pues no pudo reconstruir Los cristales Quebrados de su sueño Y la rigidez De la idea Que tenía de familia Y felicidad Pues se rasgaron En fragmentos Imposibles de unir Así cayó En una espiral De negatividad Y pesimismo crónico Que bueno Que vemos que finalmente La indujeron A los hechos finales Que narramos Querida Ángela Wall Gracias Y buenas noches Buenas noches Adolfo Gracias a vosotros Ahora es el momento De abrir el expediente Protagonizado Por Nelson Castro Conocido popularmente Como la bestia de Zulia Un joven venezolano Que mató a su madre Por medio de una especie De ritual satánico Frías ¿Qué sabemos De este tal Nelson? Nelson nació En Maracaibo En Venezuela En el año 1990 Aunque sus padres Estaban divorciados Hay que decir Que tuvo una infancia feliz Sobre todo Gracias a su madre A Miriam Padrón Que trabajaba Infatigablemente Como azafata Para que a su hijo No le faltara de nada Y su padre Aunque no vivía con él Estaba siempre pendiente De sus caprichos Parece que el joven Nelson Se terminó desviando Del camino Se desvió Siendo aún Un adolescente Comenzó a descuidar Los estudios Y además Aficionó al alcohol A Nelson Le gustaba vagar Por las calles Robar Pero lo peor Llegó cuando Tras cumplir los 14 años Se unió a una secta satánica Que se acababa de fundar En Caracas Y que recibía El nombre de los Cacri El lema de este grupo No podía ser más significativo Ni más siniestro Odio a Dios Odio a la patria Y odio a la familia La madre estaba Al tanto de las andanzas Del niño Si, ella estaba al tanto Estaba muy preocupada Es lógico No veía bien Que hubiera abandonado Los estudios Y sobre todo Que se relacionara Con los miembros De la secta Que como estamos viendo No eran precisamente Una buena compañía 10 de agosto de 2005 Nelson llamó por teléfono A un amigo Y le dijo Alejandro Voy a matar a mi mamá Después de colgar Logró capturar A una paloma Al animal Le arrancó los ojos Y las tripas Que guardó en un sobre Que dejó sobre una especie De altar Que tenía en su habitación Un altar dedicado a Satanás Y a otras figuras malignas Luego Cogió una foto De su madre Y usó un muñeco De peluche A modo de Ritual de vudú Le ató manos y pies Y le clavó Alfileres Por todo el cuerpo Justo al lado Dejó unas notas Escritas en latín Mientras este personaje Construía todo En fin Ese historial Miriam Llega a casa Su madre llega a casa ¿Qué es lo que ocurrió? Nelson esperó A que la mujer Se pusiera cómoda Que se tumbara en la cama A leer un libro Y sin mediar palabra El joven entró En la habitación Gritando una extraña oración Y le clavó a su madre Un cuchillo en el estómago Aunque Miriam Trató de quitárselo de encima Nelson siguió apuñalándola Hay que decir que le clavó El cuchillo 37 veces Dos de ellas en la cara Y se marchó a su cuarto Para cambiarse de ropa Dándola por muerta Pero por lo que he leído La mamá todavía no estaba muerta Todavía no Y aún tuvo la fuerza suficiente Como para levantarse de la cama Ir en busca del teléfono Del pasillo Donde además Dejó sus huellas Manchadas de sangre No se sabe aún Si logró llamar a alguien Pero el caso es que La mujer volvió a la cama Donde se tumbó Para dejarse morir Me decías que él Va a cambiarse de ropa ¿Qué estaba haciendo Mientras ella hacía Esa llamada que hacía al hijo? Se estaba duchando Había acabado Con el cuerpo lleno de sangre Y de trozos de carne Y de vísceras De su madre En aquel momento Apareció alguien En la siniestra escena Era Lisette del Valle Una joven que trabajaba Como asistenta De Miriam De la madre En la vivienda familiar Al descubrir el suelo Al descubrir el suelo del pasillo Con charcos de sangre Se asustó Pero el pánico Se apoderó de ella Cuando encontró El cuerpo apuñalado De Miriam En la cama Aterrada Se dirigió Hacia la puerta Para huir Pero Nelson Apareció cortándole el paso Tras tirarla al suelo Comenzó a clavarle El mismo cuchillo Que había usado Con su madre Pero el cuchillo Se llenó Tanto de sangre Que le resultó Demasiado resbaladizo Y en mitad de la matanza Fue a buscar otro En la cocina Lisette recibió Treinta y tres puñaladas Nelson Con unas tijeras Le cortó la garganta Y después le clavó Una daga en los ojos Y José Manuel Ocurriendo todo esto ¿Qué es lo que hizo Nelson Castro? Pues como si fuera Con una especie De simbología ritual Colocó el cadáver De la asistenta Con las piernas Y los brazos abiertos Imitando una estrella De cinco puntas Y luego se duchó Y volvió a llamar Por teléfono Al misterioso Alejandro Para decirle Llámate a mi mamá Digo misterioso Porque aún no se sabe Quién puede ser Aquel interlocutor Digamos que Nelson Contó la historia Pero no dio detalles De su identidad Él supongo que huiría ¿No? Sí Porque él era consciente De que la policía Iría tras sus pasos En breve Así que comenzó A deambular De un sitio a otro Intentando no ser visto Pero finalmente Fue detenido Tres días después De su doble asesinato Y cuando encontraron Sus bolsillos Cuando lo registraron Encontraron allí Un poema Que él mismo Había compuesto Durante aquella huida Lo había titulado Los tiempos La piel del ocaso De los asesinatos Muchachos El primer año El primer año Fue muy difícil Todos le temían Fue complicado Sacarlo de su aislamiento En una ocasión Dijo que extrañaba Mucho a su madre Los fines de semana Fueron muy importantes Para Nelson Porque se reunía Con un grupo De evangélicos Para conversar Acerca de Dios Nelson Es muy inteligente Experto en letras E idiomas Se transformó En el ejemplo De muchos Durante su reclusión Fue el 17 de noviembre De 2008 Cuando la jueza Izayana Marín De Hernández Decidió que Nelson Castro Quedara libre Por aquel entonces Ya era conocido Como la bestia De Zulía Porque el doble asesinato Se cometió En un municipio Del estado De Zulía Aquella decisión Se apoyó En los informes De varios especialistas Que aseguraron Que la conduta De Nelson Entonces de 18 años Era intachable Pero no coincidía En ello Efraín Quintero Padre de Eliseth La joven Asesinada por Nelson Que llegó a decir No tengo palabras Para decir Lo que estoy sintiendo Tan solo Tres años Y seis meses Para una persona Que mató A su madre Y a mi propia hija Esto lo que demuestra Es que en nuestro país No hay justicia Todo lo que pase De aquí en adelante Se lo dejo A Dios Es muy grande El dolor Al tener la certeza De que no volveré A ver sonreír A mi hija Y que ese muchacho Ya está en la calle Realmente Nelson Había cambiado Tanto después De su estancia En el centro De reclusión Hombre Al menos Eso parecía Hay que decir Que Nelson Se volvió Cristiano Que adoptó La religión Evangélica Y cuentan Que nada más Salir a la calle Fue al cementerio Donde estaba Enterrada su madre Y sobre la tumba Vamos a nuestra sala Y luego comentaré Procedimiento La personalidad Si el menor Es responsable De varios hechos Delictivos Pues se le puede imponer Una o varias medidas Pero si un mismo hecho Da lugar a la comisión De varios delitos Pues se le castigará Por la inflación Más grave Respecto al internamiento En régimen encerrado Los menores A las que se les imponga Esa medida Pues deben Residir en el centro Y desarrollan allí Sus labores Formativas Laborales Y que no pueden salir Solo se aplica Esa medida En el caso De comisiones De hechos Que revistan Pues mucha gravedad Y que Con empleo de violencia E intimidación Si el menor Al tiempo De cometer el delito Tuviera 16 años cumplidos Y los hechos Revistieran Esa extrema gravedad La duración De ese internamiento Pues oscilará Entre uno Y cinco años Y además Con una medida Complementaria Que es la libertad Vigilada también Por un máximo De cinco años Solamente Cuando las medidas De ese internamiento Se impongan A una persona Un joven Que haya cumplido Veintitrés años de edad O impuestas Con anterioridad Pero que todavía Las esté cumpliendo El juez de menores Podrá ordenar Su internamiento En un centro penitenciario Hasta cumplir la condena Como veis Adolfo También en nuestra España La responsabilidad Penal del menor Es atenuada Y bueno Por decir algo Edulcorado O con azúcar Querido juez Gracias por atenderme Buenas noches Muy buenas noches Don Adolfo Nelson Castro Al quedar en libertad Aseguró que la gente Conocía apenas El 20% De la historia De su doble asesinato Y que el otro 80% Lo revelaría En un libro Que pensaba Escribir Pero su libertad Duró poco A principios De 2009 El ministerio público Consideró Que no se habían Tenido en cuenta Diferentes elementos Cuando se decidió Que quedara en libertad Así fue como Nelson Castro Fue de nuevo Internado Acabamos de conocer La consecuencia De una creencia Desbordada En el siempre polémico Mundo del satanismo Ya lo hemos Comprobado En otros expedientes Las creencias Satánicas Pueden llegar A manipular De tal manera La mente humana Que pueden Empujar A un individuo A matar Hace algún tiempo El investigador Y escritor Santi Camacho Nos hablaba De la influencia Del satanismo Dentro del mundo De la música Y muy especialmente En un estilo Conocido como Black Metal Escandinavo Hagamos memoria Santi, buenas noches Y bienvenido A la noche de COPE Buenas noches Es un placer Gracias Santi Esa relación De algunos estilos De música Como el Black Metal Con el satanismo ¿Esto es real? ¿O quizá existen Demasiados prejuicios? No, no En el caso concreto Del Black Metal Es completamente real Pensemos que Durante toda la historia De la música O al menos Durante toda la historia Del rock Ha habido Una influencia Satánica Importante La mayor parte De ella Heredada Desde los Primeros tiempos Desde las mismas Raíces En el Delta del Mississippi Ya corrían Leyendas Como la de Robert Johnson De músicos Que habían vendido Su alma del diablo Para obtener Mayor habilidad Tocando su instrumento Digámoslo así Y se colocó En el resto Cuando ya apareció El rock and roll Fueron precisamente Las iglesias evangélicas Más radicales Las que empezaron A catalogarlo Como una música Del diablo Cuando en realidad Era una simple Manifestación Adolescente Que no pretendía Otra cosa Que divertirse Hacer una música Entretenida Pero les arrojaron A esa parte De la acera Y luego sí Luego ha habido Grandes figuras De la música No solamente Del black metal Sino incluso De épocas anteriores Que inclusive Pues del hard rock Como los Les Pepin Etcétera Empezaron a tontear Con el ocultismo Con la magia negra Muchas veces Precisamente Se empezaba Se entraba Por el camino De la rebeldía Se entraba Por el camino De la contracultura Y se acababa Jugando con cosas Más o menos serias Hasta que Llegamos Al black metal Un género musical Que Nace Crece Y se reproduce Prácticamente En Escandinavia Y Escandinavia Es un caldo De cultivo Importantísimo Porque Es un lugar Donde De hecho Antropológicamente De una cristianización Relativamente tardía Las creencias Paganas Forman parte De su raíz Cultural Y siempre Cuando Surge un movimiento De rebeldía Como es el Black metal Asocian Asocian Al satanismo Y asocian A la figura De satán Como Un personaje De referencia ¿Para qué? Pues para reivindicar Lo que ellos creen Que es su cultura Autóctona Y contrapuesta A la cultura Judeo-cristiana Que califican Como algo Como algo Impuesto Porque Santi Se habla incluso De asesinatos Suicidios Profanaciones Tendencias Nazis ¿Qué tipo de acontecimientos Ocurren en torno A estos estilos musicales No sé Que no existan En otros ¿Qué cosas ¿Qué experiencias Nos puedes O puedes compartir Con nosotros? Pues mira Entre finales De los 80 Y principios De los 90 Hay un grupo De bandas De bandas De este género Musical Que se asocian Alrededor De un De un mismo Sello discográfico Y que Se hacen llamar Ellos mismos El círculo interno El inner circle Ahí suceden Prácticamente Prácticamente De todas las De todas las cosas Más o menos Grotescas En el peor sentido De la palabra Que se pueda Se pueda imaginar Pensemos En por ejemplo Vocalistas Como Como Dez Que Era un chaval Que Tenía una Un trastorno Depresivo Profundo Que por ejemplo Para salir Para salir Al escenario Llevaba una bolsa De plástico Con cadáveres De pequeños Animales Pájaros O ratas Etcétera Etcétera Para Inhalar Los efluvios De la muerte Y inspirarse Con ellos En sus actuaciones Y Efectivamente Pues Este chico Pues Acabó Levantándose La tapa De los sesos Con una escopeta Cuando Cuando llegó Perdón Cuando llegó Su compañero De banda Al lugar Pues Pensemos Que Directamente Antes de llamar A emergencias Antes de llamar A la policía Lo primero que hizo Fue tomar una serie De fotografías Del lugar Quedarse Unos trozos Del cráneo Como Recuerdo De hecho Algunos Se hizo por lo visto Un colgante Y luego esas fotografías Formaron Parte de La portada Del siguiente álbum De la banda Es decir Estamos hablando De gente que Al contrario De lo que había Sucedido Pues con Con el Con los heavy metal De los años 80 Con los keys En los 70 Etcétera Etcétera El tema del satanismo No era ni marketing Ni postureo Era una cosa Que se tomaban Tremendamente en serio Hasta llegar A Posiblemente El acontecimiento Que marca Toda esta historia Que son Efectivamente Pues El asesinato Hay Sobre todo El asesinato Que comete Barclay Barclay Sobre precisamente Este es un tipo De black metal Escandinavo ¿No? Sí Su nombre De nacimiento Era Christian Pero aquello Le debía revolver El estómago Y terminó cambiándose Incluso el nombre ¿No? Sí Barclay De hecho En En Nuevo Quiere decir Lobo Es decir Es un Es un Es un Nombre Odinista Es un Nombre Que hace Referencia Precisamente A A Esas Crencias Satánico Paganas Y Su Esa Burzon Pues Era en aquel Momento Posiblemente La referencia De ese Género Musical Pues Precisamente Ahí es donde Entra en conflicto Con Con otro Con otro Músico Y hay un Tremendo Asesinato Que tiene Por medio Apuñalamiento Martillazos O sea Un auténtico Festín Festín De sangre Y queda con Este personaje En la cárcel ¿Y qué detalles Nos pueden hacer pensar Que este Barb Bickerness Tenía influencias Satánicas? Aparte de todas Sus propias Sus propias Declaraciones Las actuaciones En directo La iconografía Del grupo Y sobre todo Uno de los Hobbies De fin de semana Más alarmantes Que tenía Toda esta gente De la inner circle Que era La quema de iglesias Esas iglesias Escandinavas Tan bonitas De madera Medievales Que son De hecho Son patrimonio De la humanidad Pues tenían Una característica Bastante negativa Que es que Arden como teas Y Y precisamente Pues A ese A ese incendio De iglesias A esa A esa práctica Del anticristianismo Brispedal Pues eran A lo que se dedicaban Los fines de semana A Bickerness Y sus Colegas Fíjate Hemos estado Abriendo expedientes Nos quedan Algunos más Pero me ha sorprendido Mucho Esa práctica De martillazos De cuchillazos Esta es una manera De asesinar De esta gente Con creencias satánicas Hombre Yo creo que Yo creo que En el fondo La gente La gente Llamados asesinatos Satánicos Hay un altísimo Componente De personas Muy 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 perturbadas Mentalmente Que Que Probablemente Es simplemente Una Una excusa Un delirio A través De cual Perpetan Esos actos De violencia Y muchas veces Son actos De violencia No meditados Son actos De violencia Absolutamente Viscerales Y Que Usan Lo que se llaman Criminalística Armas de oportunidad Pues lo que todo el mundo Tiene en casa Un cuchillo De cocina Afilado Un martillo Para hacer Bricolaje Y colgar un cuadro Es decir No hay que pensar Que son armas De elección Predeterminadas Sino más bien De vidas A las circunstancias Santi Aprovecho tu presencia En el programa Para aquellos oyentes Que esta noche Quieran profundizar Un poco más Sobre el tema En tu libro Historia oculta Del satanismo Que vamos a encontrar Pues básicamente La influencia La influencia Del satanismo Desde la edad media Hasta prácticamente Nuestros días En múltiples ámbitos En la cultura En la sociología En la formación De sociedades secretas Sobre sociedades Edictistas En las artes En la música Algunos mitos Como la práctica De pactos satánicos Como esto Que nos puede parecer Altamente supersticioso Pues era algo Algo creído A pies juntillas Durante épocas Incluso en épocas Relativamente recientes Yo creo que Podemos Bien a gusto Estirarnos Hasta el romanticismo Hasta el siglo XIX Donde el mito De Fausto Hace reverdecer Todo este tipo De cuestiones Con lo cual Podemos encontrarnos Al menos Una Porque el tema Es muy amplio Una Instantánea De lo que ha sido La influencia De algo Que siempre ha estado En la prescienda Que siempre ha estado Oculto Como es el satanismo Y en la civilización Occidental Santi Ha sido muy amable Por dedicarme Un tiempo A estas horas Te mando un abrazo Gracias Ha sido un verdadero placer Cuando queráis Podemos repetir Gracias Santi Buenas noches Buenas noches Ahora te invito A viajar Algo más atrás En el tiempo Para conocer A principios Del siglo XX A una mujer Mujer llamada Estilou Pantopiu Christophe Ese era su nombre Si Pero su apodo Fue el de la Suegra asesina Frías Que me Puedes contar De este personaje Estilou Nació en una pequeña Aldea de Chipre En el año 1901 En un entorno Social y económico Bastante complicado Donde había que luchar Duramente por la supervivencia La protagonista De este expediente Era una mujer Muy dominante Que controlaba Su familia Y que siempre creía Estar en posesión De la verdad Además era una mujer Violenta Cruel Quizá una especie De reminiscencia De los códigos familiares De los códigos familiares De aquel Chipre En el que prácticamente Se castigaba Con la muerte Cualquier tipo De ofensa grave Conviene aclarar Y confirmar Que más allá Del crimen Que vamos a narrar Después Estilou Ya había cometido Un asesinato En 1925 Si aunque luego sería Como veremos La suegra asesina Antes había sido La yerna asesina Porque en 1925 Después de una pelea Con la madre De su marido Estilou La asesinó Metiéndole en la boca Una antorcha encendida Con la ayuda De dos campesinas Y no fue juzgada Porque también existía En esa época Un código de silencio Que provocó Que no se supiera nada En aquel entonces De lo que había ocurrido En 1942 El hijo mayor De Estilou Estabros Christofi Decidió abandonar Chipre Para marchar a Londres Donde quiso tener Una vida mejor Para lograrlo Había estado trabajando Como camarero Para ahorrar el dinero Para el pasaje Allí En la capital londinense Encontró otro empleo Como camarero Y al poco tiempo Se casó con Ela Una chica A la que había conocido Poco tiempo atrás Ambos Comenzaron a vivir En una casa humilde En un barrio londinense Pero como si su madre Fuera consciente Desde la distancia De que Estabros Su hijo Había roto la traducción De casarse únicamente Con una pareja griega Nuestra protagonista Apareció en Londres Para visitar a su hijo José Manuel ¿Cómo recibió Ela a su madre? Obviamente con algo de recelo Pero no podía Negarse a cogerla en su casa Y que conociera de paso A su nuera y a sus nietos Pero aunque el matrimonio Hizo todo lo posible Por agradar a la recién llegada Pronto Estilou Mostró su típico carácter hostil Sobre todo hacia Ela Culpándola del alejamiento De Estabros de su tierra Según ella Ela era un obstáculo Para su autoridad matriarcal Intentó el hijo Solucionar el conflicto Que se había instalado En su casa Lo intentó sobre todo Buscándole otros alojamientos A su madre Pero siempre fue expulsada De todos Precisamente por su mal carácter Como el problema Seguía creciendo cada día Ela le dijo a su marido Que de continuar Estilou En casa Ella se iría una temporada A la casa de su familia En Alemania Pero lamentablemente No le dio tiempo A realizar aquel viaje 28 de julio de 1954 Mientras su hijo Estaba trabajando Estilou se acercó A su nuera por detrás Y le atizó en la cabeza Con un recogedor de ceniza Mientras la insultaba a gritos Le fracturó el cráneo A base de golpes La brutalidad de la agresión Provocó que Ela perdiera una oreja Y parte del cuero cabelludo Como seguía con vida La remató estrangulándola Con un paño Que terminó incrustando En el cuello de la joven Intentando borrar Las huellas del crimen Estilou quiso quemar El cuerpo con parafina Aunque resultó imposible He leído en la documentación Que un vecino Vio el cuerpo de Ela quemándose Pero pensó que no era Un cuerpo humano Efectivamente Se trataba de John John Este vecino vio el humo Que salía del patio de estabros Y se asomó para comprobar Si el fuego estaba controlado Entonces vio a Estilou Avivando un fuego Que parecía estar devorando Lo que le dio la impresión De que era un maniquí Por eso se quedó tranquilo Y regresó a su casa Hablemos de la detención ¿Vetuvieron aquel mismo día a Estilou? Si, pero Estilou aseguró Que era inocente Y que seguramente su nuera Se había suicidado quemándose Pero como es lógico La autopsia sacó a la luz Las agresiones Las fracturas de Ela Y demostró que el incendio Además Había consumido un cuerpo Que ya era cadáver Desde antes Ahí fue cuando Los periódicos londinenses Abrieron todas sus portadas Con el título de La suegra asesina Naturalmente Tras la detención El juicio ¿Cuál fue el resultado Contra Estilou? Que recuerdo El juicio fue el 25 de octubre De 1954 Estilou siguió manteniendo Su inocencia Y aunque su abogado Estaba convencido De que la mujer Podría salir bien parada De este proceso Si alegaba locura Es curioso Como la acusada Se negó en redondo Ella dijo que jamás Se declararía loca Pero más allá De declararse inocente ¿Dio alguna versión De lo que pasó? Si, más o menos La película Que ella compartió Con los demás Es que estaba Tranquilamente Tumbada en la cama Cuando olió a quemado Bajó a ver Lo que estaba ocurriendo Y se encontró De lleno Con el cuerpo de Ela Entre las llamas Dice que Intentó apagarlo Pero que le fue imposible Esa versión Se desmoronaba Con las pruebas De esos rastros De sangre En la vivienda Que Estilou No había podido Borrar del todo El 29 de octubre El jurado Acusó de asesinato A Estilou Que fue condenada A morir en la horca La protagonista De este expediente Murió el 15 de diciembre Convirtiéndose casualmente En la última mujer En ser ejecutada En Gran Bretaña Asesinó Cuéntame ¿Qué sabemos De este personaje? Locke nació En China Pero después De trabajar De camarero En un barco Se marchó A vivir A Inglaterra Y fue precisamente En Cardiff Donde conoció A Catherine Morgan La mujer Que se convertiría En su esposa Y con la que Tendría varios hijos Locke era un hombre Bien considerado En Inglaterra Un hombre trabajador Que ganó lo suficiente Como para enviar A su hijo Locke Lin A estudiar a China Según decía La gente de su entorno Era un hombre amable Un hombre que Se preocupaba mucho Por su mujer Y por sus hijos Dices que era Un hombre trabajador ¿A qué se dedicaba? Él había fundado Allí en Inglaterra El Club del Progreso De la República China Y por lo tanto Desde su oficina Controlaba Y ayudaba A los inmigrantes chinos Que llegaban a Inglaterra Que eran muchos En aquel momento Parece que hay una fecha Clave En esta historia Es el 11 de agosto De 1918 Cuéntame ¿Qué ocurrió aquel día? Esa tarde Locke estaba Con unos amigos Jugando al billar En un club Cuando un grupo De marineros rusos Borrachos Entró en el bar Después de producirse Una pelea Uno de los rusos Cogió una bola de billar Y se la lanzó A Locke en la cabeza Lo que le provocó Una fractura de cráneo Después del periodo De convalescencia El carácter de Locke Parece que cambió Por completo De pronto Se volvió Un hombre irritable Violento Y que se refugió En la bebida A sus problemas Personales Y por si fuera poco Se unió Un enorme fracaso En sus negocios Que lo puso Al borde De la banca rota Desbordado Por la situación Se compró Una escopeta De dos cañones Para desahogarse Disparando Una noche De noviembre De 1925 Se celebró La fiesta Del vigésimo Cumpleaños De su hijo Y el protagonista De este expediente Acabó Visiblemente Ebrio De madrugada Se levantó Como un auténtico Lunático Empuñando Un revólver Y una escopeta Sus gritos Provocaron Que tanto su mujer Como sus hijos Se asustaran E intentaran huir Pero la mujer Fue alcanzada Por una bala Siendo rematada Después en el suelo Cuando su hija Doris gritó ¿Qué has hecho? Locke apuntó A la cabeza De la niña Y le descerrajó Dos tiros mortales Inmediatamente Hizo lo mismo Con su hija Cecilia José Manuel ¿Qué ocurrió A continuación? En ese momento Locke guardó Las armas Y llamó por teléfono A comisaría Diciendo Mande un agente Por favor Acabo de matar A mi mujer Y a mis hijas Cuando la policía Lo detuvo Y esta historia Salió a la luz La verdad es que Nadie se lo podía creer Porque todos Admiraban a aquel hombre Que de un momento Para otro Parecía haberse convertido En una auténtica bestia Fue detenido Y a continuación El juicio Cuéntame Cómo se desarrolló El juicio Contra Locke Atam El proceso Se inició El 5 de febrero Año 1926 Y concretamente En el juzgado De Chester Los especialistas Se dieron cuenta Enseguida De que El estado mental De Locke Estaba bastante alterado Incluso su hijo A pesar de haber Perdido a su madre De haber perdido A sus hermanas Llegó a reconocer Que su padre Cuando estaba sobrio Y sobre todo Antes de ese accidente Que hemos mencionado Era un buen padre Y un buen marido ¿Y cuál fue La estrategia De la defensa? Bueno Básicamente Intentar demostrar Que cometió El triple asesinato De manera inconsciente Relacionando por lo tanto Aquel estado mental Con el accidente De la fractura de cráneo Por culpa de aquel Golpe De la bola de Villar A pesar de los datos Que evidenciaban Un problema mental Locatán fue condenado A muerte Siendo ejecutado En la horca En la mañana Del 23 de marzo De 1926 Sus últimas palabras Fueron Sé que hice algo malo Aunque entonces No me di cuenta Y ahora no lo recuerde A pesar de todo Si obré así Hay que cumplir Con lo que ordena la ley Loc Había pedido Ser enterrado Junto a su mujer Y sus hijas Pero su cuerpo Fue sepultado Entre los muros De la prisión De Walton El descanso